Hola, yo soy periodista, así que lo que he hecho durante toda mi vida, en realidad lo único que sé hacer es contar historias. Pero desde que trabajo en una ONG como Cibesmundi me he dado cuenta de que aún tengo mucha tarea por delante y todavía mucho que aprender. El año pasado estuve en Haití, allí y visité algunos campamentos desagnificados por el terremoto. Entonces me parecieron el lugar más triste del mundo. No sé, quizá fuera por el intenso calor que hacía, por aquella radio que retransmitía un partido del mundial. Incluso por la manera de andar de la gente o por aquellos ojos que se clavaban en mis ojos suplicando ayuda. Creo que fue en ese momento cuando me dije a mí mismo que tenía que ser capaz de transmitir, de transmitirte a ti la angustia de esa situación. Porque estaba absolutamente convencido de que si lo lograba, si era capaz de ello, tú mismo o tú misma llegarías a la conclusión de que es una necesidad moral ayudar a esas personas. Hay miles de historias como esta. Y por eso ahora mismo comienza a girar el planeta Cibes. La planeta Cibes es el mundo según Cibes Mundi, es el mundo según los ciudadanos del mundo. El mundo de los que menos tienen, de los más pobres, de los que han perdido todos sus derechos, de los que casi nunca tienen voz, de los que cuando hablan no les escuchamos. Y entre ellos, los protagonistas principales serán los que forman parte de ese medio millón largo de personas a los que ya benefician los proyectos de Cibes Mundi en América Latina, en el Caribe, en Asia, en África. Quiero que conozcas a alguna de estas personas. Quiero que entres conmigo en sus casas. Quiero que sepas cómo viven, a qué horas se levantan, qué comen, en qué trabajan, cómo se vivierten, qué les pone tristes y qué les pone alegres, de qué enferman, cuáles son sus sueños, sus frustraciones y sus esperanzas. Quiero también mostrarte lo que ya estamos haciendo para que puedan llevar una vida mejor. Y quiero finalmente darte la oportunidad de que tú, sin intermediarios, puedas ayudarles si así lo decides. Porque en Cibes Mundi tú decides con un simple clic a qué personas quieres conocer, de qué países o de qué situaciones quieres saber más. Tus votos decidirán qué reportaje haremos y yo simplemente cogeré las maletas para ir al lugar que tú, que vosotros, hayáis elegido. Para empezar te propongo tres destinos. En Líbano, Bangladesh y Paraguay. En Líbano trabajamos con jóvenes y adolescentes del campo de refugiados de Inel Elgur. Sus abuelos llegaron allí en 1947 con la esperanza de volver muy pronto a su tierra. Pero ha pasado más de medio siglo y Inel Elgur se ha convertido en una ciudad en la que se hacinan más de 60.000 personas. Una ciudad rodeado de muros y con una única puerta. Todo el que entró sale escachado por el ejército libanés. Vivir allí no es fácil y si eres joven o adolescente las tentaciones no se limitan a las que se tienen en los países ricos. Por ejemplo, puedes acabar reclutado por alguna de las milicias armadas que tienen su base en el campo. Si tú lo quieres, yo iré a acompañar a estos jóvenes durante unos días. En Paraguay trabajamos con los indios guaraníes. El problema de los indígenas es muy fácil de entender. Imagina que un día llegas a tu casa y descubres que alguien ha ocupado el salón, luego el comedor, luego el pasillo, luego una habitación, luego otra. Al final tú te ves obligado a vivir en un pequeño rincón de la terraza. Pues eso es lo que les ha pasado a los indios, que les han quitado la tierra y con ella desde su medicina hasta su comida. Si tú así lo decides, yo iré a pasar una semana con ellos para que veamos cómo se viven esas condiciones. En Bangladesh tener una discapacidad no es una desgracia, es una maldición. Te rechaza tu familia, tus amigos, la sociedad entera. Lo más probable es que acabes condenado a la pobreza a pedir por las calles. Ahora, si tú quieres, conoceremos más de cerca cuál es esta situación. En fin, gracias por llegar al final de este vídeo que ya sé que a veces cuesta mucho. Ahora necesitamos tus votos para que el planeta Cibes siga girando. Porque ya sabes, tú decides. Gracias.